Parte 2 de la pandemia. ¿Por qué digo parte 2? Porque me parece que se termina la parte 1 y es donde todos nos refugiamos, o la mayoría, intentamos refugiarnos en nuestra casa. Quedate en casa. Esto tiene que ver con que no estaba preparado la salud pública o privada para poder contener a una cantidad impresionante de infectados que hubiesen aparecido en función a que se hubiese seguido con una vida normal. Al retirarnos de nuestras casas, ¿se dio tiempo a qué? A comprar camas, a comprar respiradores, a preparar médicos, a preparar lugares, a preparar clubes, a armar toda una estructura para decir, bueno, después de este primer mes, por así decir, tenemos como más herramientas en esta batalla que tenemos que pelear, tenemos más balas, más cañones, tenemos más elementos. Naturalmente es que la gente quiere salir. Pero la pregunta es, ¿tenemos suficientes camas y respiradores para que salga todo el mundo? Y acá viene la, yo digo lo que se llamaría fase 2 o lo que denomino la manada controlada, o sea, sacar en forma controlada distintos sectores, vio que aparecieron talleres mecánicos, aparecieron gomerías, ahora los talleres que ponen este gas natural concentrado. O sea, vamos a poner un poquito en la calle a ver si con barbijo, tapabocas, tapabocas, mentón, como se llame, este, el contagio es poco y podemos tener camas y respiradores y lugares y profesionales y profesionales y profesionales para poder dar la mejor solución a toda la gente que se infecte. De paso, en esta segunda etapa, en este segundo tiempo que no sé cuánto va a durar o cómo se va a regular, porque hay a lo mejor localidades chicas que pueden liberar un poco más que otras, lo que vamos, lo que también podemos ver, lo que ocurre con dos factores diríamos. Por un lado, yo diría los más jóvenes, los más jóvenes que se va a infectar y probablemente en su gran mayoría, en su gran mayoría, podrá haber excepciones, que tenga tres o cuatro días de dolor de cuerpo o gripe común y después, pasado 21 días aproximadamente, haya generado su propio anticuerpo y ya no esté dentro de la problemática general y del Estado como problema. Eso ya dejó de ser un problema y va achicando la cantidad de gente que queda dentro del problema. Me queda la última reflexión, así para, cortita para hoy, como fin de semana. Me queda la última reflexión y tiene que ver con la gente mayor. Si es cierto que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 600.000 personas mayores de 70 años que se manejan solos, que viven solos, y sabiendo que el coronavirus le apunta derecho, casi con una certeza de una bala en la frente, pregunta, ¿tenemos 600.000 camas?, ¿tenemos 600.000 respiradores?, ¿o tenemos 7.000 o 8.000? Entonces no es, repensemoslo, libertad para que se muevan, pero toda esa gente, casi automáticamente, yo diría, en su gran mayoría, va a terminar utilizando respiradores y camas, cosa que no va a ocurrir si la misma cantidad de gente fuera gente joven que sale, porque termina haciendo un tratamiento o un tiempo de reclusión en su domicilio y después genera directamente el anticuerpo, ¿se entiende? Nos vemos, chau.